Poner en valor la contribución de la enfermería en el mantenimiento del sistema sanitario, comprobar el valor económico de los cuidados y destacar el papel de las enfermeras como motor del cambio del modelo asistencial. La sanidad, los recortes, no conducen a nada. En primer lugar porque lo que hoy te ahorras, mañana se te va a devolver el gasto por otro lado. Y en segundo lugar porque es posible tener los mismos servicios sanitarios o más sin necesidad de recorte. Con menos gasto se puede hacer lo mismo. Durante dos días el Hotel Melia de Alicante acogerá las primeras Jornadas Nacionales de Enfermería bajo el título La aportación de la enfermera a la sostenibilidad del sistema sanitario. Conferenciantes de prestigio internacional y expertos líderes en sus campos expondrán datos y debatirán sobre los modelos actuales de cuidados y su contribución a la mejora del sistema. Es la primera vez que en España se concentra en una jornada diferentes experiencias nacionales e internacionales donde se va a poner encima de la mesa la aportación económica que las enfermeras pueden hacer al sistema, a la sostenibilidad. Modelos como la gestora de casos que en la comunidad valenciana ha logrado bajar en un 80% los reingresos a urgencias. Tiene un sistema público que al profesional de a pie no le llega ni se le evalúa en la gestión económica. Otros países sí que lo hacen. Mesas redondas, conferencias y 25 comunicaciones donde las enfermeras también podrán exponer sus experiencias. Incluso los moderadores de estas mesas que son de cada área temática son gestores de prestigio y renombrados que algunos pertenecen a la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. Modelos eficaces, centrados en los cuidados y atención enfocada en el paciente crónico como ejes centrales para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas.